Música Queridos amigos, gracias por venir aquí, a mi despacho Si, su majestad que opera tiene un mensaje para todos vosotros La verdad es que yo sé que todos vosotros estáis muy licuetos ahora mismo Pensando por qué, por qué el otanco lo ha dejado Si, mucha gente, muchos altos salvos me han llamado para decir qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? La verdad es que los dankos se han cansado un poco Han recibido muchas críticas Y no están llegando correos Pero la verdad es que nos sudo un poco los huevos, ¿no? Y tenemos cosas, muchas cosas, muchos proyectos que hacer Queridos amigos dankistas, todos Yo aquí, Coco Pera, en mi despacho Recién comido los huevos por una señorita colombiana que no recuerdo su nombre Que empieza por Gladys No tengo más que decir que Está el túnel Bueno, está el túnel, ¿qué quiere decir? Estad atentos Que puede que sí Que puede que haya algo Un atismo, una luz Un poquito de esperanza En el mundo Que la podcast era que por cierto es una mierda Porque son todos los mismos y son ellos mismos los que están ahí tocándose los huevos Queridos amigos Sí, es posible que los dankos vuelvan Y no puedo decir nada más Hasta entonces Nos vemos pronto Su amigo Coco Pera Su majestad Ya me podéis comer los huevos Aquí Mientras me leo el marca Adiós Uy, una batera Eh, que no ha caído, eh A chuparla Ahora sí Adiós Ya está Uy, otra Adiós Ya está Quiero Más ¿Qué tal? Acuas